El 23 de septiembre de cada año se celebra el Día Nacional de las Bibliotecas Populares. La fecha elegida responde a la promulgación de la Ley Nº 419, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870, para fomentar la creación de bibliotecas populares y constituir la Comisión Protectora de las Mismas, hoy llamada CONAVIP. Las bibliotecas populares son espacios de consulta, expresión y de lectura, en forma amplia, libre y pluralista. Están sostenidas principalmente por sus socios y abiertas al público en general. Ingresá a la web oficial y redes del Consejo Municipal para conocer las bibliotecas que funcionan en Sunchales y sumate al maravilloso mundo de los libros y la lectura, información brindada por el Consejo Municipal en el marco de la Bienal del Libro de Sunchales.